Los registros activos proporcionan una vista en vivo de las actividades realizadas en la última hora. Para acceder a este tipo de informe debes pinchar en el bloque Ajustes, Informes, Registros activos. Se trata de un informe que muestra las actividades que han ocurrido en los últimos 60 minutos y que se actualiza automáticamente cada 60 segundos. En este informe aparecen los registros de actividad junto con la fecha en la que se ha producido, la dirección IP del equipo desde donde accedió el usuario, el nombre completo del usuario e información sobre la actividad realizada.